Espero que disfrutemos el stream relax como siempre Vamos a empezar con Spinal Verde Spinal Glacius Glacius Toma 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 Combo Breaker Brutal Combo De primerito Eduardo Luna Bienvenido Gracias por la compañía Eduardo Luna Espero que se escuche bien Se vea bacano Toma 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 Uy Danielita De segunda Estás bien abrigado Si amiga DJ Combo Preparado para el frio del Glacius Eso Hyper Combo Comandatado Dani Boom Acá estoy compartiéndoles El Killer Instinct clásico Pero de Arcade Se ve bien chévere Dani Dice el bro Eso Tened que Richtung Toma 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 Uy 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 Ahí está Humiliation Humiliation Eso es, continuamos Margarita, gracias por ese like Que tan elegante Ready El que siempre causa problemas El Jago Toma, toma, toma Eso Vámole, vámole Que si se puede ganarle Triple combo Vámole pa'lante Patadita Vamos, 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 vamos Hoy me quitó la defensa Margarita, hola, 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 hola Saludote desde Colombia, Margarita Bien, bien, por acá también hace frío Bastante, pero olvidé traer mi abrigo Oh, y los guantecitos Que aguanto nomás, dice Dani Mauricio dice, hola, hola El único juego Ah, el Jago con tapabocas Sí, bro Comanda Mauricio Comanda todo porquilla Barranquilla, comanda la troja Eso Uy, todo lo que me quitó Uy, qué tramposa Venga pa'cá, venga pa'cá ¿Por qué se parece tanto al combat? No No se parece tanto al Mortal Kombat, bro Es diferente La jugabilidad es completamente distinta Pero obviamente Si hay algo de razón Y es que está basado Está basado en los clásicos Está basado en los clásicos de Mortal Kombat Y también en Street Fighter Es como una mezcla entre ambos Ultra Combo Supreme Victory Es de la época Es de la época de Street Fighter Primero vino Street Fighter Después Mortal Kombat Y de tercero llegó el poderoso Killer Instrum Vámosle, llevamos cuatro minutazos de stream Toma, 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 toma Triple Combo Con cuidadito Toma Uy, qué buen contraataque me hizo Pelea con Comos Solo patear ¡Aaah, Francisco! Hay que utilizar todo Hay que utilizar todo Vaya Dani Lanzando frase en la troja Triple Combo Vámosle, vámosle Oh, 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 oh Bien Ya Uy, se lo llevaron los esqueletos Pa' abajo se va Continuamos, continuamos Bien, hasta ahora va invicto El poderoso Spina Vamos, que no se deja vencer Spina Y llevamos cinco minutazos de stream Carabelazo Venga pa' acá Toma, 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 toma El Lautaro Martínez Eso ¡Vámosle para adelante! ¡Upa! Uy, está pesado ese Thunder ¡Nicolás Duerte! ¡Bienvenido, Nico! Toma, 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 toma Eso Brutal Combo Toma Machetas Ahí va, ahí va Toma, toma, toma ¡Uy, qué mentira! Me quitó todo un solo combo ¡Ah! Y le íbamos ganando ¡Angelito! ¿Cómo anda el carubín? ¿Cómo andas allá en Chile? ¡Chichichilelelele! Spina Iván Velas Valdez Gracias por ese saludote Y la compañía elegante Elegiste al Mr. Potasio ¡Sí! Y está verde ¡Upa! 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 ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! Eso Hyper Combo Buenas Danielín Dice Ángel ¡Qué gran compañía Desde Barranquilla Desde Chile Desde Perú Desde Argentina Toma, toma Bien, bien, bien Supreme Victory Todavía no maduro Si, Nico, está verde Me diste picada Opa Somos 28 ahí en el stream Uy, garrazo Combo breaker Patadota ahí Eso, ven Opa 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 Ready Vamos para adelante Uy, que arañazo brutal Le dejó la garra en los huesos Cuidado que el lobo quiere huesos Va la sopa No, 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 no Bien, 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 bien Hypercom Toma No 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 Eso es Uy, casito, casito El sábado traemos los 900 del otro sábado Hoy, ojalá Ojalá, ojalá, confita Bien, Nico Gracias por la buena vibra Oh, oh, oh Mira el Richter Un solo combo Y me quitó todo Todo, todo, todito Que grosería Umpale No Dos combos Y me quitó toda la vitalidad Que grosero ese Richter Uf No puede ser Ahí va Hay que jugarle más tranquilo Breaker Son las 5 y 22 de la tardecita por acá en Colombia Saludotes desde Bogotá Breaker Breakercito Está pesado el Richter No quiere dar tregua Toma Eso es Que falta de respeto ese Richter Dice Eduardo Luna Ja, ja, ja Hay que extinguirlo Upa Bien Bien, ahí cayó Acá las 19 y 23 En Argentina Dice Nico Ángel dice Un besito para Argentina Ja, ja, ja Así es bro Y ya somos 30 Una lucha entre huesos El que tenga más calcio gana Como siempre Vamos, vamos, vamos Toma Uf Se liberó Toma Tiene calcio Tiene calcio Epa, epa Fallé la patadita Toma 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 Bien Super combo Ahí va Oh Palazzo Hoy se acaban Se acaban de unir al canal Gracias Elena Hernández Bienvenida Elenita Gracias Elena Por esa compañía Y ese apoyo gigante Ahí uniendote al canal Cuidadito, cuidadito Buf, 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 buf No Bro Uf Le estábamos ganando Por poquito Me quitó full en ese combo Vicenzo Paoletti Dice Saludos Dani Juegas Juegaso como siempre Saludos de Renato Renato Que bueno stream Gracias compita A ver Vamos a transformarlo En Spinal Rojo Cuando nació Ritor No repararon En gastos Ahí va Ahí va Bien Me gusta ese Que está rojito Ja Me la hizo Spinal Dice Francisco Francis Es Es el rival Que lanzaban De super gancho Al lago del ácido Mortal Kombat Si Se parece Toma Toma Bien Buena Buena El Spinal Tiene verdín Ja 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 Brural combo Bien Esto está reñido Vamos Vamos Breaker 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 Toma Winner Eso es John Freddy Dice John Freddy Quintero Oh Kendo Nos dice Dani Buenas tardes Llegando Saludos Desde Medallo Papá Con ese clásico Gastaba la plata Como Como un Morrido Dale John Freddy Hyper combo Oh Oh Vámosle Que si se puede Está pesado Está pesado Está pesado Toma Oh Buen gancho Ahí Le queda poquita Salud Le queda poquita Salud Nos devolvió La caramela Está bueno Está bueno En esta hard Está bien Difícil Pero no Imposible Los venceremos Este es uno De los mejores Arcuegos arcade Que hubo Y que hay Todavía Se puede conseguir Ahora Original Opa Toma Que grosería Ese Ese Glade Ese fulgor Toma 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 Braker En el aire Toma 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 Eso Ahí está Dani Buenas tardes Dice el bro Gracias por los buenos deseos Angelito nos dice Dani No estás en la referencia Nada Ah que no notaste la referencia Vamos a ver Vamos a ver Que nos dice Angelito Bien Bien Le ganamos Cuando nació Ritor No reparaban en gastos Como decía el abuelito En Jurassic Park Ah Ok Salva Mestre Bienvenida Uy Llegamos rapidísimo Al poderoso Idol Toma 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 Triple combo Toma Vamos Huesudos Ya Dice Dice Ocielito Ocielito Bienvenido Ocielito Ocielito De Brasil ¿Cómo está bro? ¿Cómo va todo por México? Dos batazos Y ya me empató Imagínense Dos batazos Uy Breaker A seguir laborando Dice Mauricio Todo bien Mauricito Gracias por ese saludote Si estoy resfriado Así es No Miren Le íbamos ganando Estoy resfriado Gracias Salva Mestre Por los buenos deseos Nah No he cambiado De micro Si estoy Un poco mal De la garganta Vamos Vamos Tú puedes Spinal Con Con machete De oro Ahí va El machete De oro Uy Batazo Uy Batazo Vámosle Toma Mira eso Solo un ataque Y ya me quita todo Que grosería Dice Ángel Toma lo tuyo Y dice Tomas Bienvenido Tomas Bien Bien Vamos Igual Vamos Igual 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 Toma 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 Comandas Tomas Bienvenido Al stream Muy buena Tardecita Breaker Le falta Un toquecito Toma Patadota Huesuda Mira eso Lo vencimos Lo vencimos En 17 minutos Pasamos el poderoso Arcade De Killer Instinct En Extra Hard Idol Está como sensible Si John Freddy Eduardo Luna Dice Deberías tomarte Unas aspirinas Con Gaseosa El remedio De la abuela Dice Sirve Bien 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 Ahí si me estoy tomando Un descongel Y un poquito De Nora A ver Me estoy echando Ahí en la garganta Continuamos Skid Spinal Baby Dice Ay la historia Del poderoso Continuamos Continuamos Vámosle Para adelante Continuamos Con el juegazo Vámosle Con todo El power Si se puede Si se puede Esta música Siempre me recuerda A las primeras Películas De Superman Yuica Velázquez Tula Como anda Todo por México Saludotes Ese idol Es un Opersor Dice Ángel Yuica Dice Hola Dani Gracias por el Saludote Yuica Bien Angelito Continuamos 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 Y somos 27 Ahí en el stream Somos 30 Prácticamente Con quien le gustaría Que vayamos Ya ganamos Con el Spinal Se ganó Su puesto Ahí el Spinal En la cúspide Del poder Dice Ángel Dani Hazme caso Una aguilita Con limón Con limón Y sal Que remedio Del abuelita Del abuelito Del abuelito Ángel El remedio Del abuelito Ángel Aguilita Con limón Y sal Killer Easting Con quien le gustaría Que vayamos Vamos con Combo Vamos con Combo Ahí Eso es DJ Combo Glacius Pulificx Ready Oh En toda la mandíbula Super Combo Yeah Monster Combo Continuamos Continuamos Toma Rodillazo Todo Rodillazo A la mandíbula Ah Con mi papá Glacius Dale Bro Dale Ahorita Escogemos A Glacius Ahí va En la próxima Va Glacius Toma 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 Si llega a caer Combo Vamos con Glacius Yeah Hyper Combo Ahí se los mando Para pantalla Eso es Awesome Victory Continuamos 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 Riptorete Va el Riptor Ahí se ve Más Lagartija Todavía Buena Awesome Combo Saludos Daniel Desde El Salvador Juegazo Dice Juan Miguel Gracias Juan Miguel Saludos Desde Colombia En El Salvador A ver A ver A ver A ver Toma 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 Eso es Boom Lo fallé Toma 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 Super combo Vámole 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 Bien Vamos a hacerle Humiliation Humiliation Bien Se pone a bailar El pasecito Del lagarto Eduardo Luna nos dice Casi todos los personajes De ese juego Arcade En la década De los 90 Tienen unos parecidos A Mike Tyson Así es como el El contra Bro Que se parecen a Uy Se parecen a Stallone Y a Schwarzenegger Toma 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 Yeah Master combo Con cuidadito Yeah Eso es Será más bien Que te apaga Ángel Con el frío No será más bien Que te apaga ¿En qué andas Ángelito? ¿Ya descansando En la casa O en las labores? ¿Qué nos cuentas Ahí bro? Uy 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 Está pesado El lobito ¿Será que le sacamos El turno? Uh oh Uy Garrazo Le he tocado Un poquito Miren lo que le faltaba Llevamos 23 minutos Buenas tardecita Norman ¿Cómo anda todo? Vamos con Glacius Uy Le faltaba Un toque Bro Un toquecito Nada más Seawerbull Eso Eso Uy Le agarrazo En la espalda Vamos Hielito Vamos Hieloco Tú puedes Hieloco Toma 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 Vamos Hieloco Vamos Tú puedes No te rindas Eso es Killer combo Vámosle con todo el power Breaker Breaker No Deja la bulla Oh 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 Garras Monster combo Le tenemos su acometida Epa Epa Uh 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 Bien Ángel Ángel Cinder A ver Daniel Final Colombia Listo Acá en casa Mi bro Descansando Estoy a full Trabajando Y aparte le estoy haciendo Un curso logístico Para el asunto del trabajo Bien Eso está muy bueno Bro Felicidades amigo Que te vaya bacano Que aprendas ahí Todo lo que puedas Que poder Ahí estudiando Elegante Si con el señor Frost No se puede Con Arket Dale John Si cae Si cae El Hieloco Va Arket Toma lo tuyo Dice salvamestre Con cuidadito Toma 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 Freaker Panita Flowers ¿Cómo estás panita? ¿Cómo te trata La tardecita De jueves? Aquí dándole Con todo el power Al poderoso Killer Instinct Arcade En Extra Hard Ya lo pasamos Con el esqueleto Ya demostró Que tenía buen calcio Toma Uff Epale Le pegó Wuhu Winner Lo derrotamos Lo derrotamos Lo derrotamos Dale Si cae Cogemos a Arket Así como nos lo están pidiendo Lo está pidiendo el bro Eso Saluditos panita Saluditos desde Colombia Desde Bogotá Aquí un poco abrigado Ahí con la garganta un poco afectada Pero estamos mejorando poco a poco Gabriel Daza Bienvenido Buenas tardes Gracias por el buen saludo Gabriel Daza Fire Fuegote versus hielo ¿Quién ganará? Toma Breaker Que mentira Estaba de espalda Y estaba Con náuseas ¿Qué? Semejante breaker No 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 Nos resbalamos Se resbaló Porque está hecho de hielo Le íbamos ganando Spinal debería Ser traumatólogo Y que nos A kinesiólogo Ya le tiene ahí una profesión buena Al Spinal Para ganarse la vida Vamos con Arket Andrea Saquin Bienvenida Andrea Gabriel Daza dice Esa va a derribar apenas Para el frío Uy vamos Arkesita Lo conseguí Daniel Zelda The Tears of the Kingdom Edición coleccionista Que belleza Amiga Felicidades 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 Que poder A disfrutarlo Relax A disfrutarlo Con todo el power Oof Vale Triple combo Oh Vamos Arket Tu puedes Arket No te dejes Arket Del fuegote No te dejes del fuegote Tu puedes Ay que mentira Me pegó una patadota Lo último No es para mi Ay panita Para quien será Ese regalazo Quien será Lo afortunado La afortunada De recibir ese regalazo Vamos con Arket Otra vez Upa Que regalazo Que regalazo Histórico En los videojuegos Que belleza De juegazo Aún todavía Por acá No ha llegado Pero ahí estamos Esperando Ahí estamos Esperando El juegazo Saludos Saludos a mi hija Jimena Que mira junto A medio del juego Dice Irving Soto Bienvenido Bienvenido Irving y Jimena Supercombo Este juego Jimena Es de 1994 Es un juego De arcade De las maquinitas gigantes Oh Oh El mejor juego De combate De todos Dice Gustavo Martínez Saludotes Vamos Vamos Tú puedes Tú puedes Tú puedes Arket Sapito Tasty Oh Son Víctor Pronto se viene El nuevo corte De cabello De Dani El peso de pluma A los pesos Oye ¿Quién es ese Peso de pluma Que tanto hablan bro? Yo si he escuchado En las redes Pero no tengo idea Alejandro Redigret Dice Hola Dani Saludos para todos Lo mejor de lo mejor Dice el bro Gracias compita Uy Me mandan a volar Ah Ya tú sabes Ya sé para quién es Ahora sí sé Por primera vez Ya sé lo que tú sabes Ahí va Ahí va Norman pide ahí Una buena fatality Vamos a ver Vamos a ver si me sale Uy Breaker Oh Cayó Arket Hans Betancourt Nos dice Pero recuerdo Cómo se llama El personaje secreto Que salía Cuando podía La clave de cinder Se llama Idol Idol ¿Con quién vamos? ¿A quién me habían pedido? Vamos con el Lobito Hawaiano SeaWorld DJ Combo Llevamos 31 minutazos De stream Eso es Blaster Combo Epa Cuidadito Cuidadito Eso Lo bueno Lo bueno del Lobito Aquí es que Los golpes arriba No le hacen daño Si ven Es muy bajito Bueno Más bien Lucha Lucha agachado Vamos Que todavía podemos ganarle No me salió La fatality Continuamos 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 Arket Vamos Saber Bull No te dejes Vamos contra Arket Bien Uy 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 Bricker Vámole Vámole Te compartiré fotos Bien Amiga Gracias Fanita Gracias por compartir Esa buena alegría Ese buen regalazo Si puedes Vámole Vámole Uy 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 Hola Causita Como estas Papu Dice John David Patiño Uy Arket Esta Grosserísima Hoy Vení Yo tengo ese juego Pero no se hacer Los combos En el En el grupo En el grupo Hay un En el grupo Hay un Hay una fotico Con varias De las fatalities Fulgor oxidado Han dice Y había más personajes Así Solo ese Supe y pude jugar Si Ese es el único Así Con clave Es el único Con clave Vámole 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 Saludos bro El más fiel De los seguidores Desde Montería Colombia Dice Mario Andrés Aparicio Gómez Gracias por todo ese apoyo Y compañía Siempre Mario Allá desde Montería Bro Gracias por apoyar Gracias por apoyar el canal Que poder Gia Gia Nos dice Orkett Cuidadito Breaker Le queda un toquecito Boom Bien 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 Ahí cayó Ahí cayó Awesome victory Continuamos El fulgor oxidado Y Jago Acá arriba Eso va a estar difícil Ahí está la metralletica Mario Dice Mario Danny ¿Cuándo jugarás Rival School? Ese nunca lo he jugado Bro ¿Para qué consola Es Rival School? No lo tengo Amigo Vámole Vámole ¿En qué consola Lo juegas Ángel? El Kerubin Hyper Combo Eso Endo Duke Oh Vale Vamos Vamos Que si se puede No Me está ganando Oh Fulgor tiene la metrallera Oh Y no puede ser Que grosería El fulgor Lo vencieron Vamos con Thumbor Chef Thumbor Tintín 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 Uyuyuyuy Bien Monster Combo Eso Vámole 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 Que si se puede Patadota Tintín 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 Mala decisión Haberle A veces No Pobre Lautaro Cabio Entra Tintín 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 Vámo Glacius Señor De los Hielos Vamos Glacius Wepa Killer Combo Breaker 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 Lo Falló Breaker Brutal Que tiene un hielo En la costa Dice Jose Bastante calor Jose Brutal calor Allá Enquilla Les tengo Una sorpresita Para los que Les gusta El fútbol Mañana Lo traigo Continuamos Vámosle pa'lante Combo Breaker Breaker Eso es Eduardo Luna dice Ya extraño que trae el fútbol del canal Dale bro, mañana lo traemos Y les tengo una sorpresa bacana A quien quieren que escoja A quien me pide Yo juego bien el killer Ojalá algún día podamos jugar Vale bro Se puede jugar online por medio de Xbox Uff 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 Eso es Bien Vámole, vámole Jonathan Ray dice Trae el fútbol colombiano 96 Voy a traer algo mejorcito Ya verás, ya verás Voy a traer algo bueno Voy a traer algo bacano Le voy a traer algo chévere Bien, 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 bien Uy, buen gancho Master Combo Uy, nada más me tocó y me hizo el Ultra Está rabioso el Fulgorete ¿A quién cogemos? Vamos con Arcade Arcade Breaker Jordan dice Cuando se pone rápido Se pone brutal Eso Awesome Combo Ufa, ufa Freddy Eso es, bien Vámole Breaker 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 No Vámole Si se puede Panita Dice Toma tu Fuegote Ay, gracias Panita Gracias Amiga Qué chévere Qué chévere Qué gran apoyo Qué gran ánimo Qué poder Kevin Sato dice Saludos Saludotes Gracias Gracias a todas las que están aquí Todos los que están aquí Apoyando ahí Relax Ahí me voy mejorando poquito a poquito Thunder 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 Cuts Toma tu Fuegote Toma tu Fuegote Vamos a darle el Fuegote G.G. el sucio de hoy Ufa, le Vamos que sí se puede Técnica de la patadita Técnica del mosquito Lo batearon al mosquito Opa, le Foul ball Ay Ay, ay, ay Vamos con Orkett otra vez Si se puede Usa combo Dice Kevin Dale Si pierde Orkett Va a combo ¿Vale? Toma Está demente Vámole Bien Vamos a ganarle Ready Uy, que batazo tan grosero Cuarto bate No Todo lo que me quitó en un combo Técnica del mosquito Técnica del mosquito Oh, padre Uy Combo Dale, vamos con combo Me están pidiendo a combo T-J combo Ahí está el Yang Jeje Jeje Opa, le Jeje Un blast You're welcome Bro, no me has dejado tocarlo Toma No Toma tu batazo Es de Curico, Chile ¿Cómo va todo por allá? Dice Luis Sebastián Or tu ser Uy, que locura Bro Vamos con Jago Y somos 40 Ahí en el stream Vamos a ganar Vamos a ganar Vamos que si se puede Técnica del abejito Upa Técnica del mosquito Vamos Técnica del mosquito Strike one Strike two Strike three Out Out Oh Toma Técnica del mosquito Técnica del mosquito Ya me duele el dedo Ay, me duele el dedo Bro Vamos a continuar con la técnica del mosquito Ay, cuando quité el star me ganó Otra vez, otra vez Vamos con la técnica del mosquito Ahí va, ahí va, ahí va Toma No Todo lo que me quitó Vamos Técnica del mosquito Epa Vamos Vamos Me duele el dedo Vamos Vamos Técnica del mosquito Vamos No No Uy, por un poquito Ay, no puede ser Técnica del mosquito vestido de rojo Yo nunca le podía ganar a full Ay, donde hizo William Uy, 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 uy La técnica del fly Gracias, amiga Estupendo Toma lo tuyo, mosca, mosca Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vámosle, vámosle Técnica de la fly Ahí va, ahí va Uy, es que se me cansa el dedo Uy, vamos a descansar Vamos, vamos, vamos Si se puede Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Eso Strike one Strike two Strike three Uf Vamos Vamos Está loquito Un toque No Que mentira Ay, que mentira Ese idol No Le faltaba un toque No puede ser Benjamin Saludotes No Ay, no puede ser A ver La última técnica de la mosca Ya panita Le cambió el nombre Va la técnica de la mosca Gabriel Aránguez Dice Casito Uf, vale La técnica de la mosca El mosquito fue vencido A ver, a ver La mosca en la sopa Toma Uy, batazo para la mosca Gabriel Gabriel Saludotes Allá en Chile Chichichile Lele Vamos Uf Opa Vamos Que si se puede Toma Gracias panita Gracias por el ánimo Y el apoyo A toda la comunidad Vamos 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 Técnica de la mosca Uf Uy Me duele el dedo Vamos Uf No Me cansé Está brutal Uf Uf Vale Había quedado Vivo Uf Vamos 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 a Alejandro Velazquez De aquí Prohibido El acceso Al canal A ver A ver A ver Ojalá la amiga panita Ahí pueda Sacarlo del canal La última La última Pero gana Le dice Pedro Un shot de vodka De vodka Dice Juan Vamos Gracias Gracias Por ese apoyo Gigante Uy Que pasó ahí Estupendo Dani final El sensei Del killer Insight Con su técnica De la mosca Albolecada Revolviéndose De la brisa Cara Revolviéndose De la risa Épale Esta es la oportunidad Eso Panita Panita Vamos Vamos Vámole Vámole Que si se puede Técnica De la mosca Fusionado Con el mosquito Vamos Vamos Fusión Entre el mosquito Y la mosca Para vencer Idol Uy Me tiene cansado Me duele Mucho La mano Me duele La mano No puede ser Vámole El idol Está loco Ya vemos Ya vemos Como nos vemos Cuando una mosca Está molestando Ahí en la sopa ¡Huepa! ¡Woohoo! ¡Yeah! Gracias Amiga Por sacarlo Acá del canal Gracias A la mejor Moderadora Del universo ¡Uy! Me duele El dedo Me duele GG dice Panita Ole Dice Salva Ángel Dice Dani Debería Hacer el stream Un rato Y bañar Ese sincero Ya lo ahorramos Bro Ya la amiga Panita Lo sacó De aquí Uy Eric Este es el El de arcade El de 64 Se llama Killers In gold Lo traigo Al canal Cuando juego Con el amigo Jan ¡Yeah! Lo logramos Lo logramos Técnica del mosquito Funcionada Funcionada Con la técnica De la mosca Oye Se pone Loquito Ese idol Se pone Re loquito No pudo Espantar A la mosca De la sopa Dice Yeun Toma lo tuyo Continuamos Continuamos Me quedo Hirviendo El dedo Raúl Zulka Saludotes Ahí está Ahí está Vamos a continuar Con que personaje Quieren que vayamos Vamos a continuar Con Arket Vale Vamos a continuar Con Arket Ahí está Ahí está Vamos a estirar Un poco La técnica Del mosquito Y la mosca Funcionada Requiere Mucha Mucha Concentración Y desgaste Así como Cuando Goku se transforma En Super Saiyajin 3 Nada más Tiene un ratico Ahí para pelear Thunder Dice Pedro Dale Vamos con Thunder Se mueve con Unas patadotas Le dieron un Tasty Bien Vamos con Thunder Que me lo han pedido Pedrito Jeff Thunder Jigo Vámosle para allá Bien Monster Combo Eso es Trapito El trapito Para que no se nos hinche Después el dedo Ahí va Ahí va Yeah Blaster Blaster Combo Bufa Eso es Bien King Combo Eso es Bien 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 Vamos a hacerle una fatality Para la próxima Quería Jigo sacarlo de ahí Porque Jigo se pone pesado Continuamos Vamos Ya sacamos el Jigo Vamos bien Mutu Hay una 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 mosca en la sopa Eso Monster Combo Monster Combo Que pesado Se pone la mosca Chao Dani Ojalá haga el stream más noche Buena tardecita Si amiga Yo hago stream en la nochecita Gracias Gracias por tu genial compañía Y apoyo Que poder Monster Combo Oh Oh Bien 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 Ganamos Ganamos Jorge Ramón Vera Bienvenido Saberbull Llevamos una hora Stream 59 Minutazos Con 24 Segundos Breaker GG Dice Pedriño Gracias Pedriño De nada Ni sepanita Abrazote gigantes Amiga Y que regalazo Que regalazo Poderosísimo Eso Garras Vale Vamos 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 Hacerle una buena Fatality Bien Lo convirti Lo convirti Tiempo urina Miren Brutal Ricardo Morán Nos dice Amigo Dani Buenas tardes Recién llegando Excelente Jueves Para todos Gracias Por ese Buen 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 Apoyo Gigante Esas buenas Vibras Somos 46 Disfrutando El juegazo Combo Combo Breaker Killer Killer Instinct Cuidadito Cuidadito Control And Transmission Breaker Eso Vámole que si se puede Vamos Thundercito Breaker Lo frenó Con un Breaker No puede Ser Uy Cayó El Thunder Que personaje Quieren Yeye Colarusso Dani Mucho Frío Jajaja Comanda Yeye Ahorita Estábamos Haciendo La Técnica Del Mosquito Yeye Le ganamos A Idol Fender Comanda Yeye Comanda La Tardecita Por Medallo Michael Ojea Dice ¿Cómo Dice Salud Bro Michael Recuperándome Me duele La garganta A veces Me duele La garganta Ahí Poquito A poquito Gracias Por preguntar Michael Killer Instinct Combo Killer Combo Ahí Vamos Recuperándonos Tomando Medicina Poquito Poquito Michael Roberto Sierra Nos dice Saludos Bro Muchos Éxitos Gracias Gracias Robertico Robertico Excelente Tardecita Robertico Opa Saludos Yo Witness Ragnar Jajajaja ¿Cómo Andas Ragnar? Ready Jajajaja Jajajaja Del mosquito Por aquí Bien Cayó Tremendo Aguacero Ay Refrescó Un poquito Esos son Los aguaceros Bacanos Juega Con Fulgor Listo Dale Pedrito Ahorita Escogemos Fulgor Está Pesado Gabriel López Nos dice Hola Buenas Tardes Daniel Gaming Me está Viendo Play Todo Un cable Pero No Prende Pero Me están Diciendo Que puede Fuente No Bro Que Te Le Instalen La Fuente Primero Porque Donde Sea El Gabriel Donde Llegue A Ser El Procesador Y Tenga Rebaling Plata Perdida Bro Cuidado Con Eso A Menos JJ Dice Tasty Vamos A Ganar JJ Eso Uy Se Volvio Loquito El Glacius Bien Lo Estamos Ganando Ponlo A Bailar Dice Michael Killer Combo Vamos Vamos A ver Si Lo Podemos Poner A Bailar Uff 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 Se Cayo Supreme Victory Continuamos O Hacia Adelante B Es Para Ponerlo A Bailar Vamos Fulgor Oxidado Tu Puedes Fulgor Breaker Vamos A Hacerle Un Buen Con Vaso Fire 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 Se Parece A Los Robocitos Esos Que Salían En El Juguete Antes En Los 90 Fire 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 Le Hundía Un Botoncito Y Gritaban Así Vamos A ver Si Le Ganamos Ep Bien Ready Uff Ya Ya No Podemos Ponerlo A Bailar Y Que No Se Cayo Lo Tumbaste Ja 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 Ganarle Vamos Ganarle Oh No Vamos Breaker Que Mentira No Le Quedaba Nada De Vitalidad No Puede Ser Ricardo Dice Dani Te Recomiendo El Que Comenté Anoche El Mario Se Llam Mario No De Retro Anoche Advance Un Poco Más Vamos A ver Con Quien Con Quien Le Damos Lobito Hawaiano Eso Ariel Dice Pero Los dos Que Tengo Si Funcionan Bien Y La Fuente Se Puede Cambiar La Otra El Problema Puede Venir El Procesador Disco Si 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 Comprar Así Es Pesado Porque Te Pueden Salir Con Cualquier Gracias Eso Es Spinal Pedrito Ya Ganamos Con Spinal Que Otro Personaje Te Gustaría Ya Ya Lo Pasamos Con Spinal Fue El Primero Con Que Pasé El Juego Hoy Eso Es Winner Continuamos Supreme Victory Ahí va Es para Game Boy Advance Ricardo Uy Lucha de Bestias Salvajes Bien Toma Awesome Combo Saben Quienes No Escogido A Riptor A Orkett Listo Ahí va Orkett En la lista Ahorita Si Caen Lobitos Hawaianos Vamos Con Orkett La Poderosísima Orkett Uy Le iba Ganando Y me hizo Un Ultra Me Quitó Todo Es Juego De SNES Ese No Lo Conocía Compita Vamos Con Arkett Vamos A Va Dorada Arkett Dorada Ah Ok Ricardo Pero Fíjate Que he tenido Inconvenientes Con 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 Esos Juegos Me 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 Mejor Juego Nada Más Los Originals Para No Tener Problemitas Angel Dice Se Viene Pronto Daniel Oh No Dios Miro ¿Qué es eso? No Puede Ser Bro Prefiero Seguir Siendo Streamer Mil Veces Siempre Toda La Vida No Bien Bien Ultra 41 Vamos con Toda 6 Y La la nochecita por acá en Colombia. Vámole. Y que, y que randar, y que para más recursos monetarios. No, no puede ser. GG se pedritó. Vámole, vámole. Toma. Bien. Vamos, Arquisita, tú puedes. Upa. Vale. Vamos, Arquis, vamos. Está pesado el combo. No, por un toque. Uf. Ricardo, que se va a animar, se va a animar. No puede ser. Vamos con el Fulgorito oxidado. Fulgor. Vamos a ver si sale una buena técnica ahí. Gabriel dice, pero le está medio muy rato. No se puede cambiar las piezas por otra, pero sí sirven para que se vuelva a encender. Ok. A mí me ha pasado que cuando es así, después se dañan al rato, bro. Vámole, vámole. Hyper combo. Me gustan los combos de Fulgor. Vamos a ver cuál sale. Triple combo. Vamos, vamos. Garrita ahí. Se lanzó el suelo. No. Vamos a intentarle hacer Fatality. Escoge a Don Ramón. No, no está aquí. Don Ramón no sale aquí, no ha pagado la renta. Don Ramón no sale aquí, no ha pagado la renta. Pero no te lances al suelo. Eso. Úpale. 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 Con cuidadiño. Úpale. 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 � Nos bajamosle pa'lante Continuamos Va el esqueleto, el esqueleto Llevamos una hora y doce minutazos de streak Combo breaker Bien, vámosle pa'lante Muy vale Hyper combo Breaker enseguida, que locura Se ríe el Spinal de nosotros A ver, a ver, a ver, a ver Toma lo tuyo, excelente streamer Dice Manuel Menes Euceda Gracias, gracias compita No hemos escogido a Riptor Vamos a escoger a Riptor Es el único que no hemos escogido hoy San Petersburgo, dice Manuel Que nos saluda Bien Breaker de espalda Y ya con el último toque Que grosería ese Spinal Riptorete Riptorete Full guard combo No, no puede ser No, no puede ser Ángel Cuidadito, cuidadito Breaker Ya le habíamos ganado con esa técnica Lo rascamos Se llevó la rascadita Full guard Manuel está lejos Está lejísimo Brutal Como anda el clima Por allá Toma 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 Ya le habíamos ganado Excelente bro Dice Manuel Vamos ahí Va la revancha Es un tramposo ese Fulgor Al 100 dice David López Vamos, vamos Breaker, 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 Breaker Justo Salud para mi compita Excelente my friend Dice Manuel Vamosle pa'lante Uy, nos está paliando Vamos a ver si con Arket podemos Arket Una hora y 16 minutazos Ya hemos vencido varias veces al Idol Bien, Arket Bien, bien Demostrando el Power Bien, Arket Bien No te dejes del Fulgor Breaker Buena, Arket ¿Qué? Fulgor está loco Está demente Vamos otra vez con Arket Arkesita Parece que hiciera los combos Los Breaker con un botón Mira eso Apenas lo toco ya Es un combo Está demente Vamos, vamos Arket Bien Eso es Arket Roberto Castro Nos dice Elige el de Fuegote Ese es Cinder El Cinder Francisco Backup Saludos compita Bienvenidas y bienvenidos Vamos contra Idol Llegó el gigante No se quiere dejar de hacer la técnica del Mosquito Dale, lo suyo Brother Dice el Bro Epa Ufff Vamos con Riptor Vamos con Riptor A ver Vamos a jugarle Firme, firme Con Riptor De tú a tú Riptor 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 combo Oh, que batazo Y que modo Mosca activado Todo lo que me quitó Todo lo que me quitó Miren Riptor rojo No, quita mucho Ese lo quito Awesome combo Yeah Rascadita King combo Oh Breaker Uh-huh Técnica de la Mosca fusionada con el Reptil Ángel dice Brutal Pedrito invoca un Mosquito Espero que hayan disfrutado el stream Les mando un abrazo a las 30 A los 30 que están allí Nos estamos viendo Más tarde para otro stream El viernes les tengo Les tengo Una sorpresa Para los que les gusta el fútbol Una gran sorpresa Abrazote Nos vemos Hasta luego Que hayan disfrutado bien bacano este ratico Un momento relax Un momento diferente Ahí la pasamos bien chévere Son las 6 y 36 Voy a descansar el dedo para el otro stream Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos Se cuidan Genial compañía Apoyo de todas y todos GG Dice Pedrito Hoy, hoy, hoy Pedro Cien estrellotas poderosas Pulvo y diamante Hoy, gracias Pedrito Anaya Qué gran Qué gran apoyo gigante Hasta luego Relax Tardecita Qué gran apoyo Qué gran compañía De todas y todos